Muy bien, color simple. Siempre se quiso color. El objetivo era poder llegar a tener imágenes a color. Estimado Luis Fernando. Sí, pero bien. Nosotros siempre hemos querido color y lo único que existían eran pantallas a blanco y negro. Entonces hacían un truco que es para darle algo que es un ambiente blanco y negro. La sensación que tiene color, ese truco lo aplicaron en esta imagen. ¿Tenés idea qué es lo que hay ahí? ¿O qué fue lo que hicieron? Sinceramente no, profe. Muy bien, Luis Fernando. Esto es, y esto existió en los 70s. Es un televisor a blanco y negro, donde usted solo tenía negro y los puntos en blanco. Y eso que vos ves con color es una filmina con cierto grado de transparencia. Que se la ponen encima de la pantalla. Entonces, por detrás los puntos blancos sí se ven. Todo lo que es blanco sí se ve, pero lo que es negro queda con lo que tiene la filmina impresa. ¿Me explico? Ah, ok, ok. Sí, 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 profe. Un fondo de pantalla. Ajá. Básicamente un fondo de pantalla. Sí, pero no es un fondo, es un frontal de pantalla, porque se lo pegaban hacia la pantalla encima, para poder simular los gráficos. Hubo juegos cuando yo era pequeño que hacían esto en chiquitito, que se movían los bichitos discretamente, o aparecía acá, o aparecía acá. Y el fondo ya estaba, ya estaba en el juego. No era que generaba los gráficos en tiempo real, sino que estaba impreso. Esa fue de las primeras soluciones. Lo que pasa, Álvaro, es que es un tantito limitada. Es demasiado limitada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es monocromático, porque nosotros en gráficos, lo único que estamos generando son pixeles. ¿Prendidos o apagados? Para poder agregar color, vamos a ver de que tenemos que añadirle dimensiones a los pixeles.